Fue cuestión de tiempo Fue un beso sabor a mí Anda y coge tu camino Que no te quiero ni ver Son cositas del destino Que tienen que suceder Te marchaste de mi vena Y todo lo he hecho hasta perder Ya no quiero tus caricias Me cansé, está de querer Después de que te marchaste De nuevo a querer volver Es que ya lo guardo en mi alma Tanto recuerdo Que me pasé pensando de más Y ahora no quiero Que eres bonita pero por dentro Tienes veneno Es que ya lo guardo en mi alma Tanto recuerdo Que me pasé pensando de más Y ahora no quiero Que eres bonita pero por dentro Tienes veneno Tienes veneno Porque olvidas tu razón Con la autoridad de volver a ganarte De más sabiendo que el corazón Te rompiste un día Ya no quieres A que duela y por más que pese De atrás de perderte Duele Si por las noches te sientes Ahora me gusta y no me tiene Me acordaba de los besitos Que tú me dabas No te conviene Solo me enteras Y ahora dime ¿Quién me sientes? No puedo Por más que me lo pidas no quiero Sabiendo que tú tienes la suerte De tenerme en tus pensamientos Si por las noches tú no puedes dormir Es porque sueñas con mi recuerdo De ver que me quede Y con la mano de verte Aunque sé que yo tuve la culpa No te olvido No me quede La falta de no tener mentira Que te quede para siempre Que te quedo guardado en mi alma Tanto recuerdo Que te pasé pensando de amar Y ahora no quiero Eres bonita pero por dentro Tienes pelo No me olvidaste razón Con la autoridad de volver a amarme De más sabiendo que el corazón Que rompiste un día Ya no quiere verte Por más que duela Y por más que pese Ya está Te va a tener Si por la noche te sientes sola Tú me buscas y no me quieres Te acordabas de los besitos Que tú me dabas No te confines Solo verte era mi cura Y ahora dime Que te quedo a ti Te quedo a ti Te quedo a ti